Mañana, así que bueno, ustedes juegan por puntos ya para el día de mañana. Los chicos ya están listos por allá. Por aquí tenemos a Gonzalo y a Jordi, el chico duelo. Chico duelo, chico duelo. Arrancamos en... ¡Tres, dos, uno! ¡Cúmate! Arranca esta última competencia de esta noche, recordándole a la gente que los puntos valen hasta para el día de mañana. La noche de hoy ya terminó en puntos. Ahí está Jordi, logra colocar su llanta, también lo hace Gonzalo. Tiene la ventaja el chico de color naranja. Ñeques agarra una llanta más y lo está haciendo bien, pasa por la torre, también lo hace Gonzalo. Vamos a ver porque la ventaja por parte del equipo naranja es bastante. Es bastante, será que las cosas pueden cambiar. Ahí tenemos a Jordi, llega, pone una llanta más. Gonzalo también llega, pone la segunda del equipo azul. Pero Jordi ya está por aquí, se quita la tercera llanta, pasa por debajo de las estructuras. Tenemos a H, le grita a Gonzalo, llega también por una llanta más. Corre, hay que meterle turbo el chico del equipo azul por si quiere alcanzar a Jordi. Ahí está, llega Jordi, una llanta más. Les hace falta una llanta más. Es competencia complicada donde se requiere bastante disposición de los chicos porque es cansado. Ahí está, una llanta más. La última para Jordi, la saca, lo hace muy bien. Gonzalo también llega, tiene la última. Tomé, ahora sí. Corre Jordi, está disminuyendo el ritmo. Está cansado el chico de color naranja. Uy, 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 será que Gonzalo no puede alcanzar. Ahora sí, llega Jordi. Una llanta más. Uy, 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 ahora sale. Uy, se cae. ¿En qué momento? Se cayó Jordi a la piscina. ¿Qué sucedió en este momento? Se cae el chico de color naranja. Sale a toda velocidad. Leo, este duelo que ya vimos una vez más entre Leo y Axel. Coloca su llanta de buena manera, también lo está haciendo Axel. Tiene la ventaja el equipo naranja. Esta competencia recuerden que vale para mañana. Ahí está. Le cae la llanta del equipo naranja en la piscina. Muy bien, Leo sigue con la ventaja. Ahora sí, una llanta más para los chicos del equipo naranja. Por el otro lado tenemos a Axel. Le he puesto un poquito a Leo. Uy, tiene complicaciones. ¿Será que Axel lo puede alcanzar? Ay, 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 no logra poner Leo. Llega Axel. Y lo alcanza y lo pasa en ese momento. Competencia renida en la última competencia de esta noche de miércoles. Recuerden que esos puntos se valen para la noche de mañana. Ahora sí, ya tiene Leo la llanta. Axel también la tiene una llanta por el otro lado. Se baja Axel, se baja también Leo. Los chicos gritan, ay, qué adrenalina. La competencia renida. Lo pone, lo pone Axel. Y ahora tiene complicaciones Leo. No logra poner. Uy, uy, uy. No logra. Concentra, concentra. Mientras eso Axel tiene la ventaja. Ahora sí, la pone Leo. La pasa en ese momento por la ratonera. Creo que voy a cambiar mi MVP de la noche. Sí. Creo que voy a cambiar mi MVP de la noche. Te tengo que... Por eso es que tenemos que esperar. No fue noche perfecta. No fue noche perfecta. Creo que en este momento si Axel coloca y toca la campana, cambio mi MVP de la noche. Campana azul. Y se termina, se termina la última competencia de esta noche de miércoles. Nuestra segunda noche. A un último momento cambio. La segunda serie. Eres destricto. Me estaba gustando mucho Leo. Me estaba gustando mucho Leo en las competencias, pero creo que en esta última le faltó un poquito de velocidad, de resistencia para poder aguantar. Y ahora cambio mi veredicto de que el competente de la noche para mí... ¡Uy! ¡Uy! Seguro. De la ventaja de hoy. Hizo muy bien dos competencias, pero esta la tenía que hacer bien también para cerrar perfecto. Pero mira, una competencia cansada de varias. Y de vuelta, y de vuelta. Y Axel tenía la ventaja porque era bastante alto. Mi competente de la noche... Axel lo hizo muy bien. Lau también me sorprendió en la competencia de agua y Doménica ganó dos competencias... ...contra Marianela. Creo que está entre Doménica y Axel. Sí, pero mira, yo quiero yo, Pablo, que los fantasmas que están asombrando a Jordi... Lo botaron a la piscina. Lo le gusta, le gusta botar en la piscina. O sea, es la segunda vez fantasma. Lo botaron. Solo esta noche, porque anda... Porque está botando a Jordi. Dice que se te que le empuja. De verdad. Siento que la niña me pongo un empujón, la verdad. No sé qué me está pasando, pero... La verdad es que lo único que puedo decir es que... La verdad es que no podemos hacer milagros tampoco. Y va a terminar la noche fresco. Ya no necesita apañarse. La verdad es que sí. Yo, Edgar, recito que usted iba a ir a casa, solo me iba a dormir, ya no me baño, ya todo bien. Edgar es el brujo. Yo tengo que quitar este mal, este mal de fantasmas que me está atacando. Edgar es el brujo, es lo que pasa. De repente la limpia. A ver, tenemos las imágenes de Jordi. El brujito se riza. Yo no vi lo que pasó, solo vi que estaba en la piscina. Yo, de repente se quería nadar, no sé. ¿Puede ser? Vamos a ver, ahí está, ahí está Jordi, mírate. ¿Llegas? ¿Pudiste la última? ¿Ya te de repente? Lo hizo muy bien, mirá, o sea, dejó ahí. Te caíste. No, ahí lo empujaron, ahí lo empujó la niña. Ahí lo empujó la niña. Ay, no, está peligroso combatir aquí en el set. Cosas raras pasan. ¿Será que hay asom... Bueno, se está acercando Halloween, ¿no? No es cierto. Octubre, las cosas se ponen como... ¡Uuuh! Raras. Bueno, estos puntos son para la noche de mañana. Esta primera competencia de mañana es de color azul. Bueno, dice... Yo creo que los pantalones la afectaron también a Leo. Los están asombrando a Leo también. Y bueno, el equipo azul celebra la competencia que le acumula puntos ya para la tabla de mañana. Azul es el mar.